Va a haber partida, se da la partida con la velocidad que le mueve en flash de TV Cable en la independencia de Guayaquil y por fuera Coné sale a tomar la delantera ha sacado a dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Munir, a su lado Tulio por dentro también Berlín, por fuera Cosaco Pandi, brochazo a ocho cuerpos, el morro y cerrando Mister X, viene girando la primera curva, Coné adelante, Berlín a dos cuerpos, a tres por fuera queda Tulio enseguida Munir a seis cuerpos, a ocho por dentro del morro, a nueve brochazo, a diez Mister X en el último lugar Cosaco Pandi, faltan para la meta, mil cien metros, Coné adelante Berlín está a medio cuerpo, en el tercer lugar Tulio, a cinco largos, por dentro Munir corre a ocho, enseguida pasando el morro, lo que está por dentro Mister X por fuera brochazo, en el último lugar Cosaco Pandi, faltan ochocientos Berlín ha dominado, Coné no se le despega esta cabeza Tulio alejado, a ocho largos, el morro con Munir, por fuera brochazo por dentro Mister X, a más de doce cuerpos, último y lejos Cosaco Pandi, sigue la pelea, Coné por dentro Berlín por fuera, Tulio a ocho, enseguida Munir, por fuera el morro a diez va a girar la última curva, Coné adelante, Berlín a uno el morro tercero, faltan doscientos, Coné avanza el morro a tres faltan doscientos cincuenta, Coné, el morro a dos Berlín tercero, en los últimos ciento cincuenta el morro cortando, el morro domina, Coné por fuera Munir el morro, Coné medio cuerpo, el morro, Coné medio cuerpo el morro, Coné munir brochazo Berlín Mister X, Cosaco Pandi, Tulio y así llegaron ¡Bum! 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 ¡Bum!